Muy buenos días señores pues hoy nos encontramos aquí en el Silverwood Lake aquí con el Pablo y aquí ya tenemos las cañas ya preparadas ya están en el agua con sardina y nightcrawlers les tiramos un buffet bien temprano y pues a ver a ver qué se nos pegó hoy o a ver qué sale en este día por lo menos Pablo ya sacó aquí una carpeta es que si un cafecito y verde por lo menos nos vamos a llevar algo a la casa y hay mucha basura también mire mcdonald's mucha línea acá unos modelos el vidrio que quedó con mucha basura y pues pues ahorita vamos a esperar a ver que a ver que se nos pega no se siente por tener la cámara ahí está todavía si, ahí viene el primero que sea un bagrecito ahí viene el primero qué es este ya se va un taquito o dos taquitos aquí está la primera un bagre ahí está señores primero está el primero y aquí está el ratón se lo corta esto se puede hacer en el fondo o no se va de rostro terminado aunque más no hasta la próxima la siguiente Y ya está ahí. ¡Suscríbete! Ahí está ¿Qué dices? ¿Se lo doy? Va para atrás Está muy chiquito, va para atrás Sí Ahí está Sí, pero eso va a pasar No hay de otra Pero ahí trate lo más alto que puedas Súbele La caña A ver qué será Pero A ver A ver Será un bagre Ahí viene, ahí viene Ya se mira algo ahí Es una mojarra, me parece No, ya no viene así A ver Puede ser No, se fue No, ahí está Ahí está, tráitela Es una mojarra Oh, es una plug, you know Sí Ay, 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 mira De buen tamaño No se miraba Ajá, no se miraba Mira, qué bonita Mira Mira Chulada No, es la primera Ajá Mira qué bonita está Chulada Es una plug, pero no se la Porque hay como diferentes Ajá, nombres Ves Muy bonita está, Pablo Sí Sí Gracias por ver el video.